¡Vuélvete loca! ¡Ven, fonte a bailar! ¡Ven, fonte a bailar! A Carmiña Estrés le agarró Y Cariagas le defendió ¡Dime más, dime más! ¡Ale, aprende a bailar! ¡Dime más, dime más! ¡Sofí, deja de hinchar! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! En el caño Egipto al bailar llegó Calderiña la serpiente tocó Y la escribana ni se mutó Mil basú, un tocado atajó Esto fue lo que ocurrió Y se viene la noche del rock ¡Ven, fad, fad, fad! ¡Dale más, por favor! ¡Vuélvete loca! ¡Ven, fonte a bailar!